¿Mi casco? ¿Mi casco? Es como que... Es un reto lo del deporte. Pero que hay que disfrutarlo. O sea, yo pienso que ningún deporte que requiera sobreesfuerzo es bueno. Es como aquello que dicen que la vida tiene que ser fácil y si no es porque algo estamos haciendo mal. Al cuerpo no se le puede sobreestimular para nada, ¿no? Voy a ir a... a casa y... No sé si iré otra vez a Segovia en autobús. Bueno, me queda el otro camino, que es el puente aquel que hay allí. Intentarlo por allí. Y si no, ya os digo que las rutas van a ser parecidas. O sea, van a empezar por aquí. Por este camino ya he visto que no lleva a ningún sitio. O sea, que... Que van a ser en la otra dirección. Ya con más tiempo, con más fondo. Y en la otra dirección está la presa. Y luego siguiendo por allí el... Camino a la granja de San Luis de Afonso. El camino de los reales sitios. Y hay otra ruta por ahí. Pero bueno, me lo estoy tomando con calma. He frenado un poco. He frenado un poco ya de... De tanto hacer cosas y hacer cosas. Porque viene verdad que... Desde que he llegado a Segovia no he parado, ¿no? Entonces, pues bueno. Necesitaba aflojar un poco el ritmo. ¿Y qué más? Que esta otra. La gente por ahí no me gusta hablar solo. Venga. Nos vemos en otra. Adiós.